Hola, buen día José ¿Qué tal? Buen día Daniel ¿Cómo va? Es gusto de reencontrarme con vos después de algún tiempo Bueno, felicitaciones en primer lugar por el triunfo de ayer como criador del triunfo en San Isidro y también la felicitación a Octavio Monti que también es un gran turman Así que bueno, aparte de ese momento tenés muchas novedades para contarme Así que bueno, principio lo del Aras siempre en Villas Casubi Aras Costa del Río me estoy refiriendo y también van a participar en un remate dentro de pocas horas creo que me dijiste algo de eso Sí, Daniel, bueno muy contento por lo de ayer la verdad que el potrillo corrió muy bien es un potrillo que nosotros criamos ahí en Villas Casubi, en el Aras hijo de una yegua que también criamos nosotros ahí que hizo toda la campaña el Mario y el Armando Gladys a la madre que se llama The New Yorker ganando 6 carreras clásico grupo 2, grupo 3 corriendo contra tristeza acá peluca filto, esa yegua buena esa camada buena entramos cuarto en el Luzue y bueno, criar un hijo de esa yegua y que lo siga toda su campaña el Mario y el Armando Gladys la verdad que para nosotros está muy bueno estamos todos contentos Octavio Monti con su estuvo poca soda la verdad que también así que no, estamos, es una gran alegría con lo que respecta a la carrera de ayer que dejó una buena impresión y después, sí, en el Aras también, siguiendo los pasos del papá que bueno, hace ya más de 50 años que cría caballos nosotros somos tercera generación con mi hermano Germán somos tercera generación también mi abuelo, el padre de papá el papá, que fue el empuje mayor y bueno, ahora nosotros estamos tratando de continuar todo esto lo del Aras ahí en Villas Casubi y han invertido muchísimo en estos últimos años por lo que yo he visto en distintas digamos que han dado las cartas por varios lugares pero han invertido mucho en el tour eso es lo que se ha visto o sea, explicar todo lo que han hecho sería una nota de dos horas yo simplemente te pido nada más que un resumen de lo último como para tener idea dónde está parado el Aras Costa del Río Sí, mira la verdad que el establecimiento ha crecido muchísimo no en cantidad pero sí en calidad estos últimos años hemos reducido el plantel de yeguas madres y bueno, tenemos pocas yeguas nosotros tenemos ahora en este momento son 12 yeguas madres las generaciones nuestras son pocas entre 8 y 10 potrillos pero bueno, estamos contentos porque tenemos un buen porcentaje de carreras ganadas en informes oficiales así que estamos muy contentos con ello para eso hay que invertir en acciones de padrillos invertir en yeguas y bueno y también otra cosa importante es en la crianza del animal que es una pata muy importante en esta actividad pero habían intentado también perdóname que te corte en otros proyectos como el centro de entrenamiento ese tipo de cosas yo recuerdo eso no lo tengo exactamente presente los datos pero me acuerdo que en un momento vos estás en Buenos Aires ahora pero en la digamos habían diversificado digamos el tema de ustedes o sea eso es lo que yo vi de afuera ¿no? claro bueno esto surgió hace ya 10 años yo estaba como veterinario del Aras La Esperanza bueno surgió la posibilidad de abrirme de Daras La Esperanza y poder generar una nueva actividad que sería como propietario un centro de entrenamiento y crianza que se llama Aras Los Lirios que está acá en Mercedes con un socio Marcelo Nicola bueno eso durante 10 años la verdad que anduvo espectacular y sigue andando muy bien muy bien crecimos muchísimo y bueno este último año yo tomé la decisión de irme a Villas Casulli de vuelta empezar allá como darle un nuevo empuje a Laras ahí en Villas Casulli para ello me estoy de a poquito me estoy alejando acá de Mercedes Los Lirios bueno uno ya con experiencia con contactos con la posibilidad de de mejorar lo que uno tiene allá en Villas Casulli tomen la decisión junto con la familia de irnos para allá así que por eso a partir de febrero de este año 2020 que la verdad que fue una complicación nadie se esperaba esto de la pandemia la idea era hacer una transición mucho más tranquila así que bueno nos largamos a partir de febrero a darle un empuje mayor a Laras ahí en Villas Casulli en lo que respecta a tomar caballos a prevención ya sea tanto caballos a descanso recría yeguas madres padrillos bueno entonces a partir ya del año que viene el año 2021 es impulsar más eso y darle más más auge yo estando ahí todo el día junto con mi hermano Germán que es ingeniero agrónomo y yo veterinario tratar de de ir minimizando el margen de error para poder llegar a criar y poder tener los animales lo mejor que se pueda así que bueno siguiendo los pasos del papá eso esa es la esa es la esa es la idea general claro y que y que venden mañana me decías mañana jueves claro bueno y y y uno y uno de los pasos importantes que nos propusimos dar este año es rematar potrillos de destetes que criamos ahí en Villas Casulli son todos potrillos de un año nacieron en el 2019 hay una son seis potrillos hay un macho que es un hijo de In The Dark con una familia muy buena que es la familia de Romina la familia de Not For Sale ya la madre es productora es un lindo potrillo es un potrillo fuerte correcto después venimos una otra hembra In The Dark con una madre productora ya tiene cuatro crías ganadoras con toda una familia americana buena después hay una potranca Winning Pry una potranca Grand Reward con madre Not For Sale y dos potrancas Southern Cat con madre Bertin y madre Salley todas con hijos todos con hermanos ganadores este Southern Cat la verdad que este último padrillo es una es una posibilidad que trajimos hace tres años acá argentino lo trajimos desde Chile acá con el establecimiento Los Lirios en Mercedes es un caballo ganador de dos grupos unos allá en Chile con toda una familia de Ojo de Agua una familia argentina que se fue a Chile y bueno tenemos muchas expectativas en ese caballo así que bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa estos son potrillos de un año hay que esperarlos pero bueno el que compre un potrillo de un año tiene la chance de comprarlo para revenderlo de comprarlo para cuidar el suelo o bueno para comprarlo para incorporar genética ¿no? así que ya son ya medio grandes ya porque en esta época ya los o sea que digamos una buena posibilidad para el propietario ¿no? son detestes ya grandecitos estos potrillos en poco tiempo en enero ya se pueden meter a los boxes y ya se pueden empezar a preparar para una posible nueva venta o para la doma en junio y julio ya se puede tomar o sea que ya la gran parte de la crianza está lograda ya la gran parte del gasto está logrado así que bueno eso está bueno ¿y dónde es el remate? ¿dónde la gente puede ver el tema del catálogo y eso? el remate lo organiza Martín Suba el Día la gente puede entrar a www.martinsubaldía.com ahí va a cliquear y va a ver todos los animales el remate son 20 animales de los cuales nosotros tenemos 6 pero está por ejemplo Laras el Trébol que también lleva 2 Laras la Catedral Laras Quirpe Creadores son 2 Aras son 2 Aras relativamente medianos pero que tratan de hacer las cosas bien con buena con buena genética ¿y venden con base? ¿venden con base y cuotas? el remate el remate si uno entra a la página a la W de Martín Suba el Día ahí va a ver las preofertas que terminan hoy a las 9 de la noche en donde para poder preofertar hay que registrarse hay que hablar con Martín o entrar a la página de Martín y poder registrarse el que gana la preoferta tiene un 10% de descuento si es que compra el potrillo en el momento del remate que va a ser el día jueves 10 a las 2 de la tarde el remate en vivo por internet ¿no? por vía virtual así que bueno estamos entusiasmados es una es una posibilidad para que la gente conozca el Aras conozca lo que nosotros hacemos conozca nuestra genética entonces bueno eso era un poco el objetivo de este remate y bueno después siempre estar siempre muy atento a lo que es la provincia como los hipólogos de Río Cuarto Córdoba Villa María San Francisco que bueno nosotros estratégicamente estamos en Villas Casubi en un medio que en un triángulo en el centro de un triángulo que forma Córdoba Río Cuarto Villa María y estamos a 100 kilómetros más o menos de los tres hipólogos entonces poder brindarle a todo el tourman a toda la actividad un lugar en donde puedan tener un caballo de descanso un caballo de recría y bueno tratar de de satisfacer las necesidades que la verdad que últimamente el tour del interior ha crecido muchísimo y necesita un lugar en donde se puedan tener este tipo de actividades claro y sin tener que viajar tantos kilómetros a veces bueno José ha sido muy amable muchas gracias que tengan suerte mañana con esta con esta venta ya casi de verano digamos pero bueno esto de la pandemia como vos bien decís ha retrasado muchas actividades relacionadas que antes se hacían este con meses anteriores así que te mando un abrazo saludos a tu padre Aníbal al que siempre recuerdo muy bien espero que no los reten mucho a vos y a tu hermano de las macanas que pueden llegar a ser pero si los reta ustedes tienen que tomarlo bien eso porque quiere decir que todavía los está guiando y me parece muy importante un abrazo grande para don Aníbal para tu hermano Germán y para vos por supuesto y bienvenido nuevamente a la provincia de Córdoba y a Villas Cazubi donde hay una sombra y una agua extraordinaria así que bueno Daniel yo muy agradecido y la verdad que sí el papá a nosotros nos ha dado muchas posibilidades para que podamos triunfar en esto que nos vaya relativamente bien así que estamos muy agradecidos del papá y bueno es un emprendimiento familiar que también mis hermanas y bueno nos ayudan muchísimo así que estamos todos muy todos muy contentos y toda la familia la familia involucrada toda la familia involucrada es lo más lindo que hay es lo más lindo que hay así que te felicito un abrazo fuerte José bueno Daniel muchísimas gracias y en lo que uno pueda aportar a esta hermosa actividad bienvenido a ser